Bueno, pues Alfredo, se publica un nuevo artículo en www.lanuevaprensa.com.com, el medio que dirige y fundó Gonzalo Guillén, que usted tituló El travieso, el misterioso hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, que murió tras haber amasado una fortuna en el narcotráfico y se revela ya una fotografía muy concreta en donde este señor Luis Gonzalo Uribe aparece en un avión. Esta nueva entrega que tiene, Alfredo. Bueno, mire, recuerdo que cuando nosotros hablamos de Luis Gonzalo Uribe alias El travieso, algunos de los elementos que trajimos a la mesa, le dijimos en ese momento a nuestra audiencia que había conjeturas en cuando se mató, en donde se mató, si venía en una avioneta o no, si fue en Medellín, dónde. Sí, porque la información, valga recordar, que era absolutamente inexistente. O sea, realmente la foto que mostramos en aquel primer momento es a Luis Gonzalo Uribe alias El travieso montado en su caballo con un niño adelante, que es en una caseta de esas que arman en las ferias y fiestas equinas allí en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Ahí fuimos avanzando y fuimos conociendo. Recordemos que este documento de ocho puntos que aquí está también, claro, que lo leímos en aquel momento, Laura. Aquí nos decía Santiago Uribe Vélez, de quien recibo una amenaza precisamente por haber hablado aquí en el tercer canal con los compañeros que me acompañan en la mesa de este asunto. Él nos insiste en este documento que Luis Gonzalo Uribe alias El travieso no es hijo de Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe Vélez, sino del abuelo Luis. Lo asegura, nos envía este documento, por supuesto un documento muy valioso para nosotros, porque aquí también él nos dice que ese tío, según él, se mata en un vuelo que venía de apartado a Medellín. Sí, nosotros desconocíamos fechas de todas, cuándo fue el accidente, cuándo había nacido este hombre, qué pasó con este hombre, pero también más sorpresas que vamos a desarrollar en este programa, Julián y compañeros, y si es el siguiente. Gran sorpresa. Resulta que la mamá, que encontramos el nombre exacto de la señora, tuvo tres hijos más. O sea, el travieso, por la línea materna, fue el mayor de su mamá, pero tuvo tres hermanos más. Entonces, la información se creció, tuvimos acceso, aquí hay unas fotos que Julián y el tercer canal van a mostrar, y vamos desarrollando qué fue lo que encontramos, Julián. Bueno, de hecho, es que sí, vamos a hacer como una línea y vamos a ir mostrando todas esas cosas. Tenemos los puntos que hizo en ese momento Santiago Uribe en esa carta, en respuesta a nuestro primer programa. Luego también vamos a mostrar cómo fue esto de la amenaza en contra de Alfredo por parte de Santiago Uribe. Pero por ahora, miremos un pedazo de este primer programa que se dio el 20 de marzo del 2024, en el que creo que es una importante una pregunta que desde ahí nos hacemos, y es por qué la familia Uribe ocultó a este personaje, a El Travieso. Veamos. Voy donde Gonzalo Guillén, y le muestro la foto, Gonzalo me dice, yo tengo unos datos de él. Y sí que los tenía. Gonzalo también, pues lógicamente nosotros no podíamos sacar la información porque estaba fragmentada, o sea, no teníamos la historia completa. Yo tenía la joya de la corona, que es el hijo del patriarcal de las Esmeraldas, que me dice, mi papá, el patriarcal de las Esmeraldas, don Víctor Manuel, lo contrata para que cuide a contrapunto el caballo de Paso Fino, campeón mundial de Paso Fino, que está embalsamado en la serie, en la sede de Fedequinas, aquí en la avenida Suba, llegando a las 100, ahí está contrapunto. ¿Cómo sería de importante ese caballo y de costoso que lo embalsamaron? Pues bien, este tipo, Luis Gonzalo, alias El Travieso, Luis Gonzalo Uribe, era el, ellos lo llaman montador, pero realmente el tipo era un chalán, ellos antecedieron al famoso rejoneador Daido Chica. El chalán son los tipos que no solamente amaestran caballos, sino que son, como Uribe, que se toma el tinto encima del caballo y uno riega el tinto, dice Uribe. Y lo hacen zapatear ahí toda la vuelta. Lo hacen bailar. Es toda una cultura. Claro, y se decía en la época que este tipo y su padre, Alberto Uribe, o sea, el papá de Álvaro Uribe Vélez, eran los mejores chalanes que tenía Medellín en su época. Julián y audiencia. No es que el hermano de Álvaro Uribe hubiese sido un narcotraficante, porque finalmente Uribe no tiene la culpa. El problema es por qué lo desaparecieron. El pecado está en por qué lo desaparecieron. Bueno, Alfredo, ¿cómo fue esa desaparición de la imagen de Luis Gonzalo Uribe? Y, como ya no es una conjetura, ¿cuáles son los datos exactos que usted consiguió en su investigación? Por ejemplo, usted ya tiene una fecha exacta de cuándo ocurrió el accidente. Claro, pero antes de eso, debemos contarle a nuestra audiencia que la mamá del travieso se llamaba María Lucila Álvarez Martínez. María Lucila Álvarez Martínez era una ama de llaves en la finca en Salgar, Antioquia, de… Exactamente, la señora que está en el centro. La señora que está en el centro es María Lucila Álvarez Martínez. Las dos mujeres que hay a sus lados son Luz Marina Álvarez y María Estela Álvarez, hermanas del travieso. Y hay otro hermano que se llama Jaime Antonio Álvarez. La foto que está a la derecha, el último señor que está ahí como con un buzo negro, ese sale a ser travieso cargando el ataúd de su mamá María Lucila Álvarez Martínez. Entonces, dos fotos. Ah, y él tenía 26 años, ¿no? Tenía 26 años de edad. Cuando muere, la señora muere en 1974, él carga ahí a su mamá. Ya tenía platica en ese momento Julián, él, y entonces aquí conocemos la familia de él, pero importantísimo. Yo recuerdo que una de las preocupaciones de nosotros cuando hablábamos de este tema, Laura, era que queríamos conocer la fecha de la muerte y del accidente. Sí, porque no había el acta de defunción, ¿no? Exactamente. Y varias cosas. Se mata el 14 de julio de 1978. O sea, tenía unos 30 años. ¿El 14 de julio? Él tenía 29 años. ¿Me repites la fecha, por favor? 14 de julio de 1978. El 14 de julio de 1978, su hermano, cuatro años o tres años, ocho, nueve meses, menor que él, Álvaro Uribe Vélez, era el secretario general del Ministerio de Trabajo, ¿sí? O sea, ya tenía un carguito importante. El ministro, si tú te acuerdas, yo no me acuerdo el nombre del ministro del Trabajo, pero apareció en los recientes cables revelados en Estados Unidos como una persona vinculada al narcotráfico. Estamos hablando del gobierno de Julio César Turbayayala, ¿no? Julio César Turbayayala, que también resultó en esos documentos que entrega Estados Unidos en los últimos meses metidos con tema de narcotráfico. Aquí, señor Alfredo, yo quisiera hacer una comparación que hablamos fuera de micrófonos y es ese parecido que tenía el señor Luis Gonzalo Uribe con Alberto Uribe Sierra, el padre, pues, de los Uribe de Álvarez Trabajo y del expresidente Álvaro Uribe. Aquí vamos a ver en pantalla las imágenes porque es, no sé, yo creo que casi que es la misma persona. Esa foto, esa que está mostrando la pantalla en este momento, es la más parecida a la foto que mostraremos, Julián, que tenemos, que es una foto muy... Es que está pausado, ahí está Alberto Uribe, pero está pausado. Listo, esta foto. Si uno compara esta foto con la anterior, son idénticos. Se parece más Luis Gonzalo Uribe le da el travieso a su papá que Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos al señor. Claro que en esta foto sí se parece mucho al expresidente Álvaro Uribe, ¿no? En esa que está en el caballo que ahí está con Luis Gonzalo. Claro, se parece y sobre todo al hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez. ¿A Tomás? A Tomás, a Tomás. Bueno, si Álvaro Uribe Vélez estaba embejucado con nosotros y Santiago, pues ahora se va a embejucar más porque realmente, y aquí vamos a hacer mucho hincapié en algo que ya lo habíamos hecho, pero hoy con más fuerza, es que resulta que encontramos otros elementos. Encontramos un hijo del travieso, asesinado en Medellín en el año 2005, Julián. ¿De quién era la herencia buena, regular o mala que dejaba su padre cuando falleció? De ese muchacho. Era la herencia de ese muchacho. La hipótesis que nosotros tenemos, y ya lo habíamos dicho en este canal, y la refrendamos hoy, es que buena parte de la fortuna económica de Álvaro Uribe Vélez proviene del dinero que le deja este hermano, narcotraficante, millonario, a este muchacho. Este muchacho, él se llama Esteban Alberto Uribe, en vez de que lleva el nombre del abuelo, Esteban Alberto Uribe. Este muchacho, él muere el 13 de diciembre del año 2005. ¿Cómo le parece que este muere el 13 de diciembre del año 2005 y lo entierran el 15 de diciembre de ese mismo año? Y su papá también muere el 14 y lo entierran también un 15, en este caso de julio de 1978. Dicen en los bajos fondos de Medellín que cuando este muchacho, que las hipótesis de la muerte, el asesinato de este muchacho era porque llevaba, que no podía tener ese apellido Uribe. O sea, es un misterio que seguramente en las próximas entregas de esta investigación iremos a revelar cuáles fueron o qué se especuló, por lo menos en la familia, de los móviles del asesinato del único hijo que tuvo, que no lo tuvo con su esposa, valga decirlo. Recordemos que aquí habíamos dicho que él había estado casado con María Elena Villegas durante cinco años, no tuvieron hijos. Este muchacho es hijo de una señora Marta, desconozco el apellido, vive en Europa en este momento ella y es una mujer que tiene arriba de los 70 años de edad. Marta, la mamá de este muchacho. Y es gracias a ese hermano, perdón, a ese hijo que se le conoce que logran encontrar estos datos, por ejemplo, el acta de defunción, la fecha exacta, estas fotos adicionales. Pues, es meterme mucho en su investigación, pero me gustaría saber. No, no, está bien, Laura, lo que pasa es que la gente empezó a tener memoria y hay algo muy importante, la gente no había hablado del tema de Luis Gonzalo Uribe, alias el travieso por físico miedo, terror, temor a lo que les pudiera pasar por el poderío que tienen estos señores Uribe Vélez y por los alcances que tienen estos señores Uribe Vélez, esta gente jamás quiso hablar hasta ahora porque se pusieron a ver, Julián, me dijo la fuente, al tercer canal y encontraron que nosotros estábamos haciendo la denuncia, vieron la foto y entonces dijeron, oiga, mire, ese señor es de esta familia allí, ese señor, ellos vivían. La gente del barrio, yo no lo conozco, Miranda, en la Comuna 4, Aranjuez de Medellín, cerca al Jardín Botánico, podrán recrear la memoria aquellas personas en aquel tiempo porque Luis Gonzalo llegaba montado a caballo a la casa de sus familiares porque los quería mucho. Esta era una gente humilde y Luis Gonzalo, pues ya con su platica en el bolsillo, venía y una de las cosas que les decía era que con ellos nadie se podía meter. Les decía Luis Gonzalo Uribe Vélez, el hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, que con ellos nadie se podía meter porque se estaban metiendo con el travieso. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale click a la opción pasar plata. Elige la opción a otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz.